Este viernes en Boca de Todos, en exclusiva Mario Ribarren y Bania Budao, la pareja del momento, en vivo en su primera entrevista como Enamorados. Además, Angelo Fukui presenta a su nueva orquesta, Zona Libre, integrado por los ex integrantes de la Gran Orquesta. Y desde República Dominicana, Nati Natasha, en entrevista exclusiva con Yasmín Pinedo. Todo esto y mucho más este viernes a la una, en Boca de Todos, por América.